Me dolió, hubo días muy duros, noches muy duras. Lo intenté y me desmayé, pero también debo admitir que es muy dolorosa. Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Andrea Iglesias, soy la pecosa y en este video les voy a estar contando cómo fue mi experiencia trayendo al mundo a esta princesa. Cómo fue mi experiencia durante el parto aquí en España. La pregunta más repetida ha sido sin duda si fue parto vaginal o si fue una cesárea y si di a luz en el público o en el privado. Todo esto se lo voy a estar respondiendo detalladamente en este video. Voy a hacer un pequeño resumen para las personas que son nuevas en el canal. Mi bebé a las 27 semanas se volteó, ella estaba en posición cefálica y pues decidió sentarse, es decir, colocarse en posición podálica. Me apreciaron tanto en la salud pública como en la salud privada hacer una versión cefálica que es un procedimiento que se hace para voltear a la bebé desde la parte externa de la barriga. Yo estaba muy nerviosa, estaba insegura, no me sentía cómoda, entonces decidí no hacerla y esperar a ver si mi bebé lograba voltearse de forma natural. No sucedió. Fui a varias relaciones, me hicieron varios ecos y pues la bebé seguía en la misma posición sentadita. Entonces decidimos programar la cesárea. Programamos la cesárea para el día 27 de diciembre porque mis padres llegaron el 26 y yo quería que sus abuelitos estuviesen presentes. Ok, esta toalla está ahí lindada. Bueno, el cuarto está hecho un poco un desastre, ya va. Voy a voltear para acá, ustedes hacen como si no han visto nada. El viernes antes de la cesárea me hicieron monitores para ver que todo estuviese chévere, que todo estuviese bien y para ver también la posición en la que estaba la bebé. La doctora me volvió a hacer un eco y pues seguía sentada. No se había movido, incluso hasta el día de la cesárea, antes de la cesárea, me hicieron un eco para ver si había ocurrido un milagro. Pero no, no es posible. Respondiendo la primera pregunta, pues fue una cesárea programada. La hice en la salud privada. Yo tengo un seguro de mafre y la hice en el hospital Quirón San José, que queda aquí en Madrid. Como les dije al principio, la cesárea fue programada para el 27 de diciembre, a las 4 de la tarde. Yo tenía que estar en el hospital a las 3. Y tenía que tener como unas 8 horas de ayuno. Entonces desayuné muy, muy temprano. Luego nos fuimos al hospital. Ay, chico. Ya. Qué pasión. Qué pasión. Yo estaba de verdad nerviosa, pero muy emocionada, muy ansiosa. Quería que ya llegara el momento. Estaba bailando, estaba muy emocionada, cantando con toda la familia. Y siento que todo pasó muy rápido. Llegué al hospital y pasé primero, obviamente, por admisión. Tenía que llevar la autorización para la cesárea del seguro de mafre, el consentimiento del anestesista, el electro que me hizo el anestesista. Tenía que llevar también en mis últimas analíticas, las analíticas del tercer trimestre, los resultados de los monitores, maleta para bebé, maleta para papá, maleta para mamá. Luego de admisión me subieron a la habitación. La doctora, como les dije, me hizo otra vez el eco y la bebé se quedaba sentada. Me quitaron los arcillos, me desvestí, me puse una batica y me bajaron de una vez a quirófano. Ya una vez en el quirófano conocí al anestesista, que de verdad demasiado pana, demasiado chévere. Fue como muy simpático y empático conmigo. Trató de distraerme durante todo el procedimiento. Yo le tenía un poco de pánico a la epidural. Debo decir que sí duele, pero no es como me lo imaginaba. O sea, sentí como un corrientazo y ya. Además que como les digo, estaban todos tratando de distraerme. Empezaron a hablar de la comida venezolana, que rellenaban las arepas, que dónde pueden comer pequeños. Entonces fue todo bastante divertido, ameno y se pasó muy, muy rápido. Lo que me sorprendió de la epidural es que te la colocan e inmediatamente empiezas a sentir cómo se te duermen las piernas. A mí me costaron de una como para que pasara directamente al culete y a las piernas y es impresionante. O sea, en dos segundos ya yo no sentía absolutamente nada. Me pusieron en el campo, hicieron que Dani pasara. Quiere comer. Apenas tenemos siete días desde que nos empezamos a conocer. Hoy cumple exactamente una semanita en este mundo maravilloso y pues nos estamos adaptando a la rutina. Así que tuve que paralizar el video, ir a recomer y ahora estoy de vuelta acá, aprovechando que está rendida dormidita. Estoy haciendo mi mejor intento por ser mamá y youtuber. Ajá, continuemos. Hoy no sé exactamente en qué parte me quedé, pero la parte más bonita o más maravillosa y mágica fue cuando escuchamos el llanto de nuestra hija y la colocaron aquí en mi hombro junto a su papá y nos quedamos un buen rato viéndola, deleitándola con su carita, oliéndola, sintiéndola, besándola. O sea, siento que fue un momento inolvidable. Y además que cuando nació el anestesiólogo y la doctora pues dijeron, nació 11.18 hora Venezuela. Fue como un detalle muy muy bonito. A pesar de que la doctora Giselle es venezolana, todo el equipo es español. Y no sé, me pareció un detalle bonito que hayan dicho eso. Realmente nació a las 16.18 hora España. Después de esto, le dieron la bebé a Daniel y Daniel y ella tuvieron como su momento privado, unos 30 minutos dedicados a estar junticos, piel con piel. Ese detalle también me pareció increíble. Siento que es demasiado bonito que le den ese espacio también al padre para que se conecte con la bebé. Mientras tanto, me iban limpiando, me iban arreglando, me iban cosiendo. Siento que en general fue todo demasiado rápido. O sea, todo pasó, todo esto que les he contado, en unos 40 minutos máximo. Y claro, yo estaba tan distraída hablando y conversando sobre Venezuela y sobre la comida y sobre cómo me sentía, que se me pasó volando. Me está haciendo un poquito de peso terminar de grabar este video, pero lo vamos a lograr. A ver, me siguieron a la habitación, yo seguía con las piernas un poco dormidas. Me han colocado una sonda para que hiciera pipí. En la habitación se comió mi mamá con Daniel. Al segundo día me dijeron las enfermeras, si te sientes bien, vamos a intentar levantarte, que eso te va a ayudar a que te mejores mucho más rápido, que la recuperación sea más rápida. Lo intenté y me desmayé. Ese día volví a intentarlo, volví a tratar de levantarme, de dar aunque sea un pasito. Me quitaron la sonda y pues nada. O sea, la noche fue también larga, pero un poquito más fácil porque ya iba entendiendo cómo funcionaban las cosas. Al tercer día ya había caminado, había dado unos pasitos, ya había podido ir por primera vez al baño. Y de repente a las 10 de la mañana llegó una doctora de que estaba de guardia y me dijo, pues que estás dada de alta porque tu cicatriz está perfecta, porque te sientes bien, porque todos tus valores están bien y porque los de la bebé también están en perfectas condiciones. Llegó la pediatra, la vio, sí, está todo perfecto de alta. Y yo, ya va, pero es que yo me iba a quedar más tiempo. Y ya, no mucho más. Ha sido increíble mi experiencia con el parto, bueno, en este caso con la cesárea. Y ahora lo que voy a hacer para terminar este video es responder rápidamente unas preguntas que me dejaron por Instagram algunos de los seguidores sobre esta experiencia con mi bebé ahora en los brazos. Una de las preguntas más repetidas. ¿Dónde le colocaron los pendientes a Miranda? ¿En el hospital? En el hospital le colocaron los pendientes. Yo he llevado unos abridores, pero ellos tienen como ya un kit que viene con los abridores. Y me cobraron 36 euros y pues ya, listo. Mi bebé tiene sus pendientes colocados desde su tercer día de nacida. ¿Mimí duerme toda la noche? No, ¿verdad que no, princesa? Porque a ella le gusta comer de noche. Es una niña nocturna. Del 1 al 10, ¿cómo te sientes? O sea, ¿cómo me siento yo? Ahora mismo me siento súper bien. O sea, de verdad lo que más me ha incomodado o dolido ha sido el tema de los senos, de la lactancia, pero del resto de la cicatriz ni me acuerdo. O sea, de verdad, creo que me ayudó muchísimo y es una recomendación que le doy. Claro, esto depende mucho de cada mujer, del dolor de cada persona, pero que traten de levantarse y que tengan actitud positiva por su bebé. Eso ayuda un montón, que se bañen. Cada vez que yo me echo un baño de esos profundos de relajación, pues algo con mucha más energía. Y de verdad me siento bien. O sea, de la cicatriz no tengo... No me acuerdo, sé que la tengo porque pues tengo los puntos. ¿Cómo vas con la lactancia? A ver, yo tenía muy claro que quería darle lactancia exclusiva a demanda a mi bebé. Si se podía, obviamente. Y gracias a Dios lo puedo hacer. Tengo bastante leche. Desde el primer día hubo un agarre y ha creado una conexión increíble con mi chiquita. Pero también debo admitir que es muy dolorosa. O sea, en mi caso, al ser primeriza, al ser inexperta, al no tener conocimientos suficientes sobre lactancia, pues... Me dolió. Hubo días muy duros, noches muy duras. Pero ayer, en el día 6, contacté a una chica que es especialista en lactancia, vino a la casa y me ayudó y llevamos a la conclusión de que no había ningún problema en sí, sino que era que yo estaba teniendo una mala postura a la hora de amontar a la bebé. Corregimos ciertos detalles con relación a la postura y el agarre. Y pues esta noche ha sido mucho, mucho mejor. He logrado como ya ir agarrando el ritmo a que sea menos doloroso porque la lactancia no debería ser dolorosa y me siento mucho mejor. He recibido también varios comentarios relacionados con que mi recuperación ha sido increíble y realmente yo siento que es así. O sea, yo pensé que el proceso iba a ser mucho más lento y sé que todavía falta bastante. Pero yo empecé el embarazo con 67 kilos y lo culminé con 83 kilos. Es decir, 16 kilos para arriba. Y pues ha sido sorprendente como en 7 días que es lo que tiene mi hija de haber nacido ya estoy en 73. O sea, 10 kilos menos. Y no he hecho ningún tipo de dieta. Más bien estoy comiendo un poquito más porque si no me siento muy muy débil creo que esto se debe a que hubo mucha retención de líquido en mi cuerpo y que el amamantar ayuda un montón. O sea, hay uno con que se chupa. Literal. Y bueno, ya estamos en casa. La rutina está mejorando. Estamos agarrándole ya el ritmo a esta nueva experiencia, a esta nueva rutina. Estamos muy muy felices. Para mí es demasiado emocionante poder hablarles ahora en el canal sobre esta experiencia de ser mamá. Espero que esta información les sea útil tanto a las mamis que están a punto de conocer al amor de su vida como a otras personas que quieran compartir la información o que simplemente te dan curiosidad al respecto. Si les gustó recuerden darle like a este video y suscribirse. Eso me ayudaría un montón a seguir creciendo en este canal. Quiero saber si les gustaría que hiciera un video sobre el tema de los trámites cuando nace un bebé aquí en España. Porque para mí ha sido un poquito complicado. He revisado varios videos para guiarme un poco y quisiera hacer algo que fuese sencillo y práctico y rápido para que los padres primerizos aquí en España sepan cómo registrar a su bebé y cuál es el papeleo que tienen que hacer. Así que si les interesa este video por favor déjenmelo saber acá abajo en la cajita de comentarios. Nos vemos en un próximo video. Les mando un beso y un abrazo que llegue hasta la puerta de su casa. Adiós. ¡Suscríbete!